¿Qué es el Castillo de Mula? ...de la propiedad del Castillo? Eso nos ha hecho que podamos hacer una apuesta seria... ...partiendo de lo más fundamental que tenemos... ...y de lo que nos llega antes al corazón en el patrimonio... ...a los muleños como es nuestro Castillo... ...si a eso le sumamos que estamos haciendo una apuesta seria... ...porque hemos terminado ya las obras... ...de la recuperación íntegra de todo el convento de San Francisco... ...con el 1,5% cultural... ...que ahí hemos implantado la oficina de turismo... ...en un entorno maravilloso como es el casco histórico... ...del municipio de Mula... ...si a todo eso pues hacemos que estamos apostando... ...por el yacimiento romano de Villarico... ...por la cueva del Milano... ...por algo tan magnífico que es el turismo religioso... ...y que a nosotros nos ha puesto... ...yo diría que de lo más importante de la región de Murcia... ...después de la ciudad santa de Caravaca... ...con el tema de la Santa Espina... ...en el Real Monasterio de la Encarnación... ...pues yo diría que eso... ...todo junto dentro de un paquete... ...junto con los museos que tenemos... ...con el Cigarralejo... ...eh... ...y también con la Casa Pintada... ...pues eso para nosotros ha sido... ...yo diría que estos años apostar... ...seriamente por el turismo... ...y pedimos, ¿no?... ...siempre lo pedimos... ...que nadie, nadie... ...sea del color político que llegue al ayuntamiento... ...pierda la idea fundamental de que Mula es agrícola... ...pero tiene mucho patrimonio... ...y eso nos puede llevar a ser una ciudad visitada... ...el año pasado nosotros... ...eh... ...yo digo que rompimos el molde... ...con el tema de las visitas al municipio de Mula... ...nosotros teníamos... ...más o menos en el 2015... ...unas visitas promedio... ...de 1500, 2000 visitas de... ...de... ...de turistas que pasan por la oficina de turismo, ¿no?... ...pero este año, el año anterior, el 2017... ...y parte ya del 2018... ...estamos en números aplastantes, ¿no?... ...es en números por encima de las 20.000 visitas... ...eso que quiere decir... ...que cuando se apuesta por algo... ...eh... ...que a la... ...que los ciudadanos ven... ...eh... ...yo creo que es una apuesta seria... ...porque al final todos estamos implicados... ...eso da más puestos de trabajo... ...en el tema de servicios... ...en el tema de hostelería... ...y eso al final, pues bueno... ...yo creo que es muy, 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 muy importante... ...para la ciudad... ...y también para la región de Murcia.